Mis Hardcords, ¿cómo están? Yo soy Galacia, tu pinche diosa y hoy les traigo un video especial porque es un video dedicado a las personas más maravillosas de todo el puto universo, las madres y quiero aprovechar para presentarles a mi mamá, ven para acá chiquita ella es mi madre, que la quiero con todo mi corazón es la más chingona de todos, de todas las madres siéntate, me quiere mucho y yo la quiero mucho siéntate para que saludes este video te lo dedico a ti y a todas tus amigas a toda la pinche bola de doñas en marihuana, las quiero mucho madres, con todo cariño, aquí les van las cosas que me cagan de las mamás te quiero si algo les encanta a las mamás es hacerte saludar gente que no sabes quién vergas son mijo, ven para acá, ven a saludar a tu tía Yuyis quién vergas es mi tía Yuyis, mamá, cállatele saludala grosero sí, mucho gusto señora ¿cuál mucho gusto cabrón? soy tu tía Yuyis ¿no te acuerdas de mí o qué? jaja, sí, sí ¿te acuerdas pura verga? jaja, sí, claro, claro ay, cómo has crecido, José Yuy, me acuerdo que yo te limpiaba los pañales qué feo te olía el culo, en serio pocos bebés como tú, ¿eh? sí, sí, era un olor, ¿te acuerdas comadre? sí, un olor como almendrado entre almendrado y picante porque te lloraban los ojos qué culera mierda, en serio cosa feria y esta pinche doña enferma siempre quería que te cogieras a su hija tengo una hija muy guapa, te la voy a presentar muy guapa está mi hija tiene una chichota de un culo, bien puta te la voy a presentar si algo me cagaba era que mi mamá me mandara a la tienda porque les vale madre les vale madre si estás haciendo algo importante o si algo que no puedes dejar de hacerlo si te mandan a la tienda, se la pelan mijo, José Yuy, ¿qué estás haciendo? estoy ocupado mamá, estoy jugando ponle pausita por favor, necesito que vayas a la tienda mamá, estoy jugando en línea estoy jugando con unos amigos de Corea no puedo pagarlos y nomás mijo, por favor, necesito va a venir a comer tu tía Tisha va a venir con Luisito y toda la familia las gordas, todas van a estar aquí necesito que me hagas el favor necesito que vayas a la tienda traigas tortillas de harina unos chocoroles y cafecito, por favor mamá, no lo puedo pagar estoy jugando con unos guays de Corea a mí me valen madre los pinches chinos están todos repetidos me valen madre por mí que chinguen a su madre pinches ñoños tetos jugando Nintendo todo el pinche día ¿por qué yo tengo que ir? ¿por qué no va mi hermano? porque soy tu madre te lo estoy pidiendo apaga el Nintendo ya es Xbox, mamá me vale madre el Xbox puta madre yo voy, pues ya chingada madre otra pinche cosa que me caga es que tengan a sus consentidos sí, mamá por más que me digan que no es que a todos los quiero igual esas son mamadas mi amor yo te quiero igual que a todos tus hermanos no andes diciendo que tengo consentidos y si según tú nos quieres igual ¿por qué a mi hermano le compraste un Ferrari y yo ando en camión? porque estoy enojada con él por esto le compré el carrito es una lección, hijo tienes que entender a veces las mamás damos lecciones muy complicadas para los hijos le compré el Ferrari porque quiero que aprenda que que no es este no es del año el Ferrari para empezar ¿eh? entonces ahí está la lección porque él quería un carro el año yo le compré uno 2014 eso no tiene sentido, mamá está bien padre, ¿verdad? tu madre es la persona que más te quiere en el mundo y te quiere tanto como para esperarte hasta que llegues de la pinche fiesta y no precisamente para darte un abrazo qué bonito ¿qué pasó mamá? ¿me estabas esperando? así es te estoy esperando no he dormido en toda la noche la neta estaba dormida y escuchó ruido y se despertó me tenías con el Jesús en la boca mamá oye ya he pensé que te había pasado algo no, no, no lo que pasa es que me trajo el Pablo ¿te acuerdas el Pablo? yo ya me quería venir yo me está inaburrido pinche fiesta de culera yo ya me quería venir y el pinche Pablo me dijo fuese a dejar unas morras pinche morras bien culeras yo no quería ir mamá ay José siempre con las mismas mentiras ya basta Pablo me obligó mamá y si Pablo te dice que te tiras de un edificio te vas a tirar no, Pablo no se tira de edificios mamá ¿sí te acuerdas de Pablo? conozco al Pablo muy bien ve en el estado que vienes no puedes ni hablar vienes todo borracho quién sabe que te metiste no, yo no tomé me tomaron ¿sabes qué? haz lo que quieras llega la hora que quieras no, ya, ya ya estoy harta ya ¿te acuerdas de Pablo? sí, José Chuy, ya conozco al Pablo ya muy chingas a las madres hay que tenerle mucho respeto, cabrones porque no hay nada más peligroso que la chancla de tu jefa puedes haber estado en la guerra de Irak en cualquier pinche ejército no se compara con la pinche puntería que tienen las mamás con las chanclas o sea, le atinan puedes estar a 10 mil kilómetros y la como pinche boomerang tan cabronas con la pinche chancla en serio cuidado con la chancla de la mamá y si por alguna razón tu mamá falló con la chancla que es muy raro no caigan en este chantaje que siempre dicen hijo pásame la chancla ya ya no te voy a pegar ya en serio no te voy a pegar ya pásamela seguro ya ya mi hijo si no te voy a pegar pásame la chancla ya me tengo que poner a limpiar ya ya basta pásame la chancla ok gracias mi hijo hijo de la chingada que te dije cabrón que hicieron la pinche tarea bueno mis hardcords ya me voy muchas gracias por ver este video si te gustó dale like y comparte este beso va dedicado a todas las mamás va en el pezón izquierdo donde amamantaron a sus hijos que es el pezón que está más cerca del corazón muchas gracias mamás las quiero mil un besote en el fundillo gracias manden este video denle like compártanlo y nos vemos la próxima semana gracias suscríbete chau